El comandante de la policía de Bogotá, el general Oscar Naranjo, negó que sean ciertas las declaraciones de la periodista venezolana Patricia Poleo, quien dijo que la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt se encuentra desde hace unas semanas en una hacienda en Venezuela custodiada por guerrilleros de las FARC. Según dijo Poleo a un medio de comunicación peruano, el gobierno de Hugo Chávez está a la espera del mejor momento para anunciar la liberación.